Como es la vida, como es, te encuentras destruido, que nada te ha valido La vida como es, luego el futuro te negó, el mundo te gritaba, ya no vales nada, el futuro te negó Una cosa como tú, un regalo como tú, que tiene nada que ver, con esto la realidad Dime quien sabe querer, a mis brazos entrego, no sería demasiado, y que bien se está a su lado Cuanto dura ser feliz, son segundos nada más, lo demás es caminar, por una vida sin ley Y agarrarlo al vuelo, son así como el amor esté en el aire Y todo tiene su final, yo te negocio y adiós, es solo un gesto de amor Sobre decirlo sin más, en qué momento escribir, una carta de la Dios Todo quiere un día más, o quizás que sean dos Después de un sueño tan largo, como la cura de un sueño Un sueño de los más beños, cada quien me hace llegar Tu risa es la mejor risa, tu boca es la mejor boya, tu beso es el mejor beso Y olvido el peor olvido ¿A quién le importa un aire? ¿A quién le importa un buen Dios? Nunca supe merecer, las cosas que regaló, como un consuelo jugar Si algo así como el amor esté en el aire Con una mano medio, con otra me lo quito Siempre lo pude saber, no tienes que devolver Y lo devuelvo sin más Si algo así como el amor esté en el aire Si algo así como el amor esté en el aire Si algo así como el amor esté en el aire